...y más o menos saldrá hace una hora. Pero yo la polastría ya no va a venir porque nos han dicho eso, queremos confirmar. No te sabría decir, como te digo, porque eso es un tema comercial, eso sí no lo veo yo. En todo caso, porque ha venido la promotora el día de hoy y se ha llevado todo lo que se ha recaudado de entradas y solamente le ha pagado al kinder en su servicio, ¿no? Y no ha pagado a los trabajadores que están sirviéndole a esta promotora, ¿es ese problema? Sí, eso sí, yo no te sabría decir ni dar información, porque nosotros, el área comercial lo único que hace es al final un auto, un espacio. De las otras cosas, no te sabría decir, como te digo, ahorita todos se están reuniendo y la verdad es que yo no estoy enterada del tema. Trabajando acá en la venta de entradas para el pedacro Yola. Yo la polaste. Yo la polaste. Entonces resulta que la señora no la ha pagado, ha estado durante dos semanas, inclusive hizo simular la pérdida de unas entradas, casi echándole la culpa. Y al final la señora tenía las entradas, entonces ya se veía que la señora tenía malas intenciones. Hasta el momento, a mi hija no le ha pagado y la señora se ha desaparecido. ¿Cuántos días le ha hecho trabajar? Dos semanas le ha hecho trabajar, inclusive con volanteo. Ya. Ya todo incluido y no le ha pagado ni un sol. Ahora, esta señora, ¿cómo es que se sabe que ya no va a venir este Yola Polastri? Bueno, hay rumores de que ya el espectáculo se ha cancelado y la señora se ha ido. Pero ha recogido todo el dinero, que justamente debería ser devuelto. No, ha recogido todo el dinero. O sea, no es espectáculo, es una estafa ya. Entonces esto no puede ser, no puede abusar de los trabajadores, menos de pularse de un público que está en espera de este espectáculo que va a venir a la Polastri. Ahora, la gente compraba confiando también en el nombre de este centro comercial. Lógicamente. La gente viene y compra con toda confianza. Claro, eso también habría que ver cómo se permite o cuál es la garantía que tienen. Uno viene a comprar y cuántos han venido a comprar y han sido estafados por esta señora. Yo pido que se investigue, que sea justicia y se localice la señora para que cumpla, como debe ser con los trabajadores. ¿Sabe usted el nombre de esta señora? No, ni siquiera, porque es muy poco de que hablaba la señora. Ya. ¿Gladis? Gladis Nacionza Payamay. Gladis Nacionza, esa se llamaba. Gladis Nacionza Payamay. Un poco comunicativa era la señora. No, no sabe usted si es de Ica, es de Lima, no. De Lima, ella sí, venía de Lima. Por eso como venía de Lima y estaba en el kinder, entonces era, para mí el kinder es un local serio. Claro, pero no puede dejar. Que no puede dejar pasar la cosa, ¿no? Entonces lo que se pide es que cumpla y se localice a la persona en mención para que se dé el espectáculo, ¿no? Se investigue, pues, hasta cuál es la realidad de los hechos. Sí, lo que pasa es que la señora nos contrata, a mí en persona, para volantear. ¿Cómo los contrató? ¿A través de un aviso? ¿Cómo llegaron a conocer a la señora? Ya, la señora, este, necesita gente para trabajar en su evento de Yola Colastri. Nos contrata, nos dice que nos sigan pagando por días 50 nuevos soles. Yo he trabajado hasta la fecha 20 días y ni un sol he recibido en cambio. Y yo pasajes, este, comida, ni siquiera te dejaba un rato. Y porque a veces uno decía para almorzar algo, no nos daba, este, un dinero. Claro, y no es justo que ahora ella se vaya con todo el dinero del recaudador de las entradas y nos deje en el aire a todos los trabajadores. No. Y solamente le ha pagado al Quídex como diciendo, ya me quito el libre con ellos, pero el resto de la gente, nosotros, los trabajadores, gracias a nosotros ese dinero es él. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que viste a la señora? El día de hoy, este, día 30. Ya. ¿A qué hora llegó? Llegó a las 10 y media de la mañana. ¿Pero no les canceló, no les dio una razón? No, no, dijo solamente, vengo por las entradas y el dinero de la fecha. El día de ayer. ¿Y los módulos? Los módulos. Y solamente ella ha recaudado el dinero, se ha llevado el dinero, dijo voy un ratito, mi abogado me ha llamado y se ha ido con todo el dinero. ¿Se llevó los módulos también? No, el módulo está ahí. Ah, los módulos están acá. Claro. Y prácticamente los ha dejado en el aire. Los ha dejado en el aire, somos trabajadores. ¿Cuándo es el número de teléfono? Nos responde, la llamamos todos, el chico, el señor Rey, también la llama, nos contesta, este, negativa de su parte, y lo que pasa es que no nos, no estamos inciertos acá porque no hemos ganado, nosotros no hemos hecho el trabajo, todo ya. Ahora, este, ¿tú sospechas que ha sido el producto este de una estafa? Sí, yo siento que estoy estafado porque he trabajado un día al esfuerzo, me amaneció a seis y media de la mañana pegando a Fitching en todo Ica, que es algo imposible que no me paguen un sol. ¡Suscríbete al canal!